Director musical, artista, creador y sobre todo un hombre que se ha reinventado la música dominicana de siempre. Le ha puesto el sonido del jazz y además de poner el sonido del jazz también lo ha actualizado. Esas canciones, muchas canciones para nuestros oídos y para los oídos más jóvenes que tenemos en Retro Jazz. Es uno de los proyectos de más estilo y calidad de la República Dominicana. Recibamos con un aplauso a Pembián. Gracias por esa introducción. A Pembián Sanben. Pembián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, bien. Gracias por la invitación. Muy bueno estar aquí por primera vez. La verdad es que sí, porque hicimos una entrevista una vez. Yo creo que fue cuando todavía estábamos por Zoom. Sí, sí, exactamente. En la pandemia, sí. Pembián, ¿qué tanto te ha cambiado la vida y las expectativas Retro Jazz? Muchísimo, porque es que el proyecto empezó con un objetivo bastante modesto. O sea, nosotros lo que teníamos en mente era hacer un grupo para picoteo. Yo se nos ocurrió, pero vamos a canciones dominicanas porque a la gente le gusta. Yo tengo una de mis hermanas siempre me decía, mira, el jazz a mí no me disgusta porque yo no conozco nada de lo que tú tocas. Entonces yo dije, ah, pero si tocamos algo que la gente conoce, pues entonces puede que tenga un poco más de arraigo. Y desde que empezamos a hacer la primera presentación, la gente se acercó. Recuerdo como ahora que fue en el Dominican Fiesta, en esa época era Laura Rivera, la cantante. Y alguien vino y nos dijo, ¿y cuándo sale el primer disco? ¡Wow! Y nosotros ni habíamos pensado en grabar. Y fue tu hermana la de esa iniciativa. Bueno, ella fue la que me pellizcaba la inspiración, tú sabes. Yo no conozco nada de lo que ustedes tocan. Eso ella me lo dijo cuando yo tenía el Big Bang con Crispin Fernández. Que ella me dijo, muy bonito, muy bonito, pero yo no conozco nada de lo que ustedes tocan. Entonces se nos ocurrió hacer eso. Y yo recuerdo que Laura Rivera me dijo en ese mismo momento, mira, tú tienes el estudio, tenemos los músicos, tú tienes la cantante, vamos a hacer el CD. Entonces ahí empezó y cuando salió el CD, realmente nos cogió de sorpresa la acogida que la gente le dio. O sea, en cuestión de un año, la gente nos daba las gracias, así como, yo no sé qué daba, pero bueno, chévere. De nada. Exacto. Entonces ha sido una muy agradable sorpresa. Entonces eso fue un cambio porque realmente no lo esperábamos. No es que es tan rebosante de popularidad, porque como quiera es jazz. El jazz nunca va a competir. Es un hecho muy puntual. Pero es una acogida que agradecemos y que nos enorgullece, sobre todo porque la gente lo ha tomado como un proyecto de... Para respirar. Para respirar y como que la gente me dice, me manda fotos de la pantalla de los radios, mira, te estoy oyendo. Y eso es un halago grandísimo. Música que no es para bailar, música que es simplemente para escuchar, y la gente lo ha escuchado, que es lo importante. Bien, bien, ¿qué se siente el poder? En mi casa somos siete hermanos, de padre y madre, y hay una diferencia de 14 años entre la mayor, que soy yo, y las menores. Y en mi casa ha calado muchísimo todo lo que es retro jazz, en todas las vertientes y todas las décadas, en todos los hermanos en el medio. Y canciones como de dónde podré gritarte que te quiero, que tú sabes que ustedes la transformaron y la pusieron en uno de los CDs. Y yo escuchaba a mi hermanita cuando tenía 22, 23 años cantándola, y dice, yo no la conozco esa. Ah, pero mira, vamos a ver. Y tienen esa implicación de poder buscar de dónde estaba el original, que mira qué chula suena ahora, no la conocíamos. ¿Cómo se siente el poder captar la atención, no solamente de un público adulto, sino de los jóvenes que ustedes han tenido bastante respuesta? Es un reto, y que nosotros hemos abrazado con mucho entusiasmo, porque es que realmente hay canciones como tú dices, esa es donde poder gritarte que te quiero. Yo crecí oyendo eso, que ya yo le cogía odio, porque mi hermana Monquín ponía esa canción y levantaba el pick-up, levantaba el brazo y esa canción se repetía, se repetía. Pero entonces son cosas que son parte de la idiosincrasia de uno. Entonces se nos ocurrió hacerla así como reggae, y yo recuerdo que en el lanzamiento de ese primer CD, Doña Leonor Porchela de Brea fue al lanzamiento. Y ella estaba emocionada, porque ella decía, yo no me imaginaba que una canción mía, una señora de ochenta y pico de años, que una canción mía pudiese oírse tan moderna. Entonces para mí eso es una satisfacción grande. Eso me pasó también con Aníbal de Peña, que lo dio hace poco, que yo le mandé a él la grabación de Mi Debilidad, que salió en el tercer CD. Y fue muy simpático, porque después yo lo fuimos a entrevistar para el lanzamiento. Y digo yo, Don Aníbal, ¿qué le pareció la versión de nosotros? Y es lo que me dijo, mi familia está muy contenta. Y después me dice, no, de verdad, mis hijas están locas con esa versión. Digo yo, ah, bueno, eso lo dijo él, pero por lo menos su hija. Y él siempre estuvo muy agradecido. Entonces es una manera de uno revitalizar la música dominicana, porque, o sea, esa canción Mi Debilidad, mi suegro siempre me decía, esa era la H11, digo yo, H11, sí, en la Avellonera donde vivo, el barco, yo digo, esa era la H11. Entonces ahora los jóvenes la oyen, gente. Exacto. Jóvenes que ni sabían quién era Aníbal de Peña. O sea que a mí me pasó con mis hijas. Hay una canción que me recuerda mucho a mi abuela, que es Piel Canela, pero la original. Y en la pandemia, como uno estaba tanto tiempo en la casa, pues yo ponía esa canción. Y las niñas decían, mami, quita esa canción, no sé qué cosa. Y alguien me dijo, pero búscasela en una versión moderna, que está, creo que es una agrupación mexicana muy moderna. Y se las puse, y ellas la adoran. Porque tiene unos matices completamente modernos, diferentes, y es una de sus canciones favoritas. Hay que conectar con otras generaciones también. Claro, y lo que eso dice también es que esas canciones son buenas. Exactamente. Que perduran a través de los años, porque, o sea, son canciones de los años 70, 80 y hasta 60. Para mí, por ejemplo, otra gran satisfacción, es como que, y no quiero arrogarme ese crédito, pero hay canciones que la gente ni sabe que son dominicanas. Y yo recuerdo, como ahora, que yo fui a una entrevista con una periodista de la agencia EFE en Nueva York, cuando salió el primer CD, y ella me discutía, y me lo discutía en la entrevista, que Devorame era puertorriqueña. No. Y yo le decía, no, eso es de Palmer Hernández, que es dominicano. Y yo lo sé, porque yo lo conozco a Palmer. Exacto. Otra canción que la gente pensaba que era puertorriqueña también era Tú me haces falta, que la gente la conoció por José Feliciano. Y la gente no sabía que eso era de un santiaguero. O canciones como Hasta que me olvides, que la gente la oye por Luis Miguel. Y es de Juan Luis. Y así hay muchos casos. Y la gente nos dice, ah, pero esa canción es dominicana. A veces ni nosotros mismos sabíamos que era dominicana. Y la galleta que ustedes me dieron a mí, porque yo vengo de la rondalla. Sí, sí, porque fue una galleta al pasado, pero fue buenísimo. La del papabocó. Me encantó el arreglo que le hicieron a papabocó. Que nosotros lo cantábamos en la rondalla de la UAS, que aquellos que cantaron en los 70 tenían su versión. Nosotros que yo viní para el 2000, tenía otra. Pero cuando apareció aquí en esta versión, es sumamente lindísima y me encantaba. Ellos no, que son más jóvenes, que no saben. Y hay que anotar que esa canción de Manuel Sánchez Acosta, también tuvo un arreglo muy especial del maestro Félix del Rosario. Claro, claro. El maestro Félix del Rosario le hizo una... Creo que también Guillo Carías ha sido una versión muy interesante. Hay muchas, o sea, nosotros no somos los primeros en hacer jazz de canciones dominicanas. El mismo, el primer disco de 440 se llamaba Soplando. Era eso. Eran todas canciones... Sí, Feliciana, canciones dominicanas. Eran todos merengues tradicionales en versiones de jazz. Nosotros no podemos ser el único grupo que hemos insistido e insistido e insistido en eso. Y pasa también que en ese momento el jazz no era como ahora, que podemos decir, bueno, es una música de pocos, pero ahora es una música de muchos porque aquí se toca jazz en restaurantes, se hacen conciertos, se llenan espacios constantemente, hay festival de jazz y ya todo el mundo, aunque decida no gustarle, pero sabe lo que es. En ese momento fue como, ¿qué es esto? La gente se quedó como, ¿qué es esto de Juan Luis? Sí, nosotros, por ejemplo, hacemos muchos eventos privados de compañías que hacen sus lanzamientos y eso, y nosotros vamos y tocamos lo mismo que tocamos en los conciertos, más suave, quizás con solos menos despeinados, como decimos nosotros, pero tocamos jazz en todos esos eventos, en los grandes salones y la gente se para y nos escucha y trabajamos en eso todos los meses un par de veces. Bueno, de hecho, yo creo que hay gente que le encanta una música y ni sabe que eso es jazz. Así mismo es. Porque lo he vivido con gente que uno le pone una música y uno dice, ¿no me gusta? Y le digo, claro que te gusta. ¿Esa canción te gusta? Sí. Ah, pues jazz. Entonces no lo sabe. Exactamente. Sí, así es. Hay una película maravillosa que se llama El pianista en el océano, no sé si la has visto. No, esa no la has visto. La historia del pianista en el océano, tienes que ver eso, de Tornatonic, Tornatonic, ¿dónde está azul? Tornatore, Tornatore, de Tornatore, de Tornatore. Una película de un pianista que supuestamente nació con el siglo y se llamaba Novecientos. Nació en un barco, nunca bajó del barco, no tenía cédula, no tenía acta de nacimiento, no tenía padre, no tenía nada y él creció en el barco y él aprendió solo a tocar el piano. Entonces una metáfora bellísima inspirado en una pequeña obra de teatro que hizo Alessandro Varico. Ah, porque interesante. La historia del pianista en el océano. Qué guay, qué interesante. Entonces en una de las conversaciones, por eso la traigo a colación, él está hablando con alguien que no sabe y le dice, si no sabes lo que es, es jazz. ¡Wow! Es jazz. Y bueno, la verdad, tal y como ha venido comentándonos Jenny y también nuestra querida Celine, hay una cosa muy importante dentro de todo este proyecto de Retro Jazz y es poner en los oídos de hoy las grandes canciones, el gran repertorio musical de la República Dominicana de ayer. Y la verdad que pasarse una noche en un concierto contigo, con ustedes, es una cosa maravillosa, Nairobi, todos son excelentes. Y hay una nueva oportunidad, cuéntanos de lo que va a pasar en este próximo concierto tuyo. Bueno, este próximo viernes 13, se oye raro cada vez que digo viernes 13, pero nada va a pasar, excepto que vamos a pasar un buen momento, es en Chao Café Teatro, ahí en Agora Mall. Tenemos un concierto, le pusimos 2.0 porque en julio hicimos el primer Retro Jazz en concierto y saliendo de la pandemia hicimos allá unos conciertos también, Retro Jazz de cerca. Y nos ha encantado tocar en Chao, precisamente como un sitio tan pequeño, uno toca y el público está ahí que uno puede casi pasar del escenario a la mesa de adelante. Entonces para nosotros es muy, no hay otra palabra, es chévere, tocar recibiendo esa energía, ese feedback del público. Y lo vamos a hacer, la gente nos lo ha pedido, este viernes 13 a las 9 y media. ¿Tú no has traído unas camisetas? ¿La gente puede comprar las camisetas allá de Retro Jazz? ¿Cómo es? Sí, la última vez la llevamos, tengo que hablar con mi room manager a ver si está planificado. Pero sí, la hicimos hace un tiempo, creo que fue para el lanzamiento del último CD. Y tiene un diseño muy chulo que más o menos refleja cuál es lo que nosotros hacemos. Entonces nada, este viernes a las 9 y media de la noche, los boletos están disponibles en chaoteatro.com y aprovechen que antes del viernes es más barato. Buen dato, si llegó el viernes se subió. Si llega el viernes ya, entonces, y además quedan pocas boletas. Si viene el viernes, jazz. Sí, y la verdad es que quedan pocas boletas, o sea, que el que se anime que las compre están a 2.000 pesos en preventa y ese día serán a 2.500. ¿Estamos preparando otro disco? Sí, sí, ya sí lo puedo decir a boca llena, porque antes era como promesa de político. Pero sí, no, ya estamos de lleno en eso. No importa. No, lo que pasa es que en la pandemia tiramos un tema, justo antes de la pandemia tiramos un tema que era Anacaona, que fue el primer tema inédito del grupo. Y esa es parte de esta nueva CD. Pero entonces la pandemia medio nos desarmó. Después empezamos a grabar, pero tuvimos algunos cambios de personal en el grupo y ya sí lo tomamos, estamos en la curvita final. Todas las percusiones, toda la batería, altos, bajos están grabados. Los pianos acústicos ya los grabamos en el estudio de Juan Luis. Gracias. Y estamos en eso. Va a ser interesante porque vamos a tener, además de Anacaona, un par de canciones inéditas de miembros del grupo y de pasados miembros. Hay una canción de Laura Rivera, que la va a cantar ella, una canción de Nairobi Duarte también y un instrumental mío. Además de las canciones dominicanas. Pero eso no pasó que ya era necesario porque pasarse la vida entera haciendo canciones de otro, uno se siente un poco, llega un momento que tú te sientes con una camisa de fuerza. Y el mismo político te lo exige en un momento. Claro, exactamente. Eso no pasó, era como, oye, pero... Está muy chulo, pero yo quiero algo tuyo. Sí, sí, exacto. Entonces, además de eso, sí tenemos canciones dominicanas. Yo creo que a la gente le va a gustar la selección. Ya puedo decir que tenemos una canción de Pavel Núñez, que tú adivinaste una vez. Te di. Sí, te di. Es una versión muy diferente a todas las que se han hecho. Y va a ser interesante porque... O sea, que ya vamos a recoger canciones de esta generación. Sí, bueno, hemos desde hace un tiempo empezado con eso porque además de... En la última tuvimos una canción de Daniel Santa Cruz, que es Perdidos. Ah, sí. Perdidos. Exacto. Y de mi generación, un chingo más viejito, ya hay canciones de Juan Luis, de José Antonio y eso. Pero en esta canción tenemos esa canción de Pavel, tenemos canciones viejas también. Recupera alguna de esos arreglos maravillosos que hiciste para Deolio, pon alguna de Deolio. Bueno, pero tenemos ahora una canción que mucha gente piensa que es mexicana, que se llama I, que es el título más corto de todos. ¿Y qué hiciste Deolio? Esa misma que es. Ah, es americana. La gente piensa que es mexicana porque su compositor se fue chiquitito a México. Que dice I como 28 veces. Exacto. Sí, que está en el Guinness porque es la canción con el título más corto de la historia. Y Luis Miguel la incluyó en una de sus producciones de bolero y fue un hit. Entonces además de eso tenemos uno de los merengues tradicionales de aquí que es Juan Gomero, en una versión muy diferente. Y una canción que es, yo le digo que es dominicana de adopción, porque fue compuesta por una colombiana, pero es más dominicana que cualquiera. Ay, volvió Juanita. Volvió Juanita. Ah, claro. ¿Volvió Juanita pero es dominicana? No. La que la canta. Exacto. ¿Es colombiana? Es colombiana, pero es dominicana de adopción. Claro. Incluso ya está todo, si los horarios nos ayudan y los vuelos nos ayudan, tendremos a Mili como invitada a la producción para cantar eso. Ah, qué chulo. Hagan Te Busco de Víctor Víctor. Te Busco en casa. Es que ya tenemos, ya te han seleccionado. No, pero algún día. ¿Cómo es un vivo ahí? Yo hice un arreglo de esa canción para una producción de Mili. Viste, ya se está caminando. ¿Ustedes oyeron la versión de Chabuco, el mío? No. Chabuco, un colombiano que hizo una versión espectacular. Yo lo he entrevistado aquí un par de veces. Sí, sí, sí. Un buen hombre Chabuco. Sí, yo me acuerdo. Sí, Mili Quezada la grabó en una producción que yo le hice el arreglo. De Te Busco también. Sí. Ah, yo no he oído esa versión de Mili. Muy, muy, muy. La vamos a buscar. Claro. Bueno, me envían gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir y gracias por la música. Gracias.